y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos estoy acá jugando dominio en ligas bajas estoy en liga plata con esta cuenta y le voy a dar unos consejos que he visto bastantes fallos en los jugadores en estas ligas entonces si estás comenzando a jugar te voy a dar el primer consejo el primer consejo y pienso que aquí está el ejemplo en vivo es que tienes que ir por balizas no te puedes quedar toda la partida detrás aguantando o campeando ya que vas a perder por el control de balizas acuérdense que este juego se trata es de balizas al menos que al menos que juegues combate a muerte de lo contrario las balizas son sumamente importantes el error más el error más común que veo es el que no van por balizas y la gente pierde por el control de balizas y segundo consejo que les voy a dar me destruyeron es que traten de ir balanceando desde el inicio su hangar traten de tener una variedad de robots que le permitan una variedad de robots que le permitan poder defender una baliza poder ir de frente a atacar fíjense acá que yo comencé con mi comijo el comijo otra opción para un robot de baliza puede ser el garret es un robot que te sirve para agarrar balizas es bastante dinámico en ese aspecto el garret entonces tengas un robot que te pueda ayudar a obtener balizas un robot que tenga buena movilidad en pocas palabras eso es bastante importante cuando estás comenzando ya que tener más balizas te va a ayudar a obtener más puntos de honor aquí todo todo me están disparando creo que todos tienen molotos porque no veo de otros como están disparando de tan lejos el otro consejo que les voy a dar que sería el tercero a todos los novatos es que sepas manejar bien las distancias de tus armas eso es algo tan importante y tan básico pero que veo que mucha gente se equivoca yo aquí estoy tratando de destruir a ese enemigo que está a 500 metros porque mis avengers llegan a los 500 metros a pesar de que estaba cometiendo la novatad de irme hacia el medio pero eso es importante saber tener las distancias bien medidas eso en que te va a ayudar te va a ayudar en que puedas hacer una buena construcción de armas y robots ejemplo yo le coloque a este leo le coloque una combinación de avengers y punisher porque todas las armas tienen el mismo alcance lo cual me va a tener una clara ventaja a la hora de atacar un enemigo que está en 500 metros todas mis armas van a ser funcionales he visto por allí que algunas personas hacen combinaciones desastrosas que no sirven armas de 300 metros armas de 500 armas de 300 350 entonces a la hora de atacar se quedan cortos entonces ese sería mi tercer consejo conozcan bien los alcances de las de las armas para que hagan buenas construcciones fíjense este equipo acá se queda atrás de las armas para que estos me van a destruir esas molos como bajan las mía también bajan pero no tanto como las molos creo o no sé me parece que las molos bajan bastante me quedé acá mi error fue irme por el medio no debí de irme por el medio porque me cayeron todos en estampida si tienes algún otro consejo que le quieras dar a los que están comenzando lo puedes dejar en la caja de comentarios para que te lean ya esta partida como quien dice terminó terminó muy rápido porque el equipo enemigo se quedó atrás y no hizo casi nada vamos a irnos a otra a otra batalla modo dominio para seguir hablando de los consejos para que la gente trate de evitar los errores más comunes a la hora de jugar a comenzar con el comijo fíjense que lo más básico es comenzar con tu robot con mayor velocidad para ir por las balizas y así asegurar unos puntos de honor en la partida pasada no hice mucho daño realmente que a veces hablar y jugar a la misma vez es difícil vamos a irnos por la otra baliza creo que la otra baliza ya se fue alguien entonces no hace falta irse también pero vamos por la del centro ya estoy comenzando a ver enemigos más fuertes pero viene un Leo voy a dispararle mejor al Leo que no tiene escudo otro cuarto consejo que les puedo dar es el tema de las municiones de nada vale avanzar si no tengo municiones para atacar entonces cuando conozcas bien las municiones atacas y te escondes eso sería algo de estrategia básica y simple jugar a tu favor con las municiones no seguir avanzando fíjense acá mis Horkans las estoy recargando para poder hacer un poco de mayor daño ese fujín tiene unas tarans que me van a cocinar vivo si me acerco y aparte tiene escudo ansil ahí la única oportunidad que tengo es si traspaso su escudo ansil vamos a ver si le puedo ayudar perfecto la única oportunidad que tengo es si me puedo penetrar su escudo ansil y hacerle daño con todas las Horkans vamos a ver ahí viene eso sería jugar a favor con las Horkans que tengo no tengo muchas Horkans pero ahí le estamos haciendo daño y casi que lo destruimos vamos a sacar mi segundo robot que sería este carnaz con Avenger fíjense mis enemigos se están quedando atrás y nos están ganando por el tema de las balizas fíjense que es un error común demasiado común que se ve en ligas en ligas bajas pero también no les voy a mentir también lo veo en ligas altas mucha gente todavía no sabe lo que es jugar por balizas y hacer controlar el tema de las balizas aquí me están destrozando pero ya me voy a ver si avanzo el carnaz tiene muy poca resistencia a las armas ahí puede hacer daño voy a recargar mis armas vienen por mí vienen por la venganza entonces el cuarto consejo que les puedo dar es las municiones si ustedes ven que le quedan pocas municiones las recargan si son del tipo como Avenger o si son autorecargables como como es la Horkan pues se alejan se esconden y las esperan que se recarguen un poco más ya este robot como que dice está muerto no me va a aguantar nada el otro consejo que le doy es que utilicen las habilidades de su robot a su favor yo intenté utilizar el Rush del Carnage para aumentar la velocidad y esquivar un poco más los misiles y las balas eso es esencial que sepas utilizar la habilidad de tu robot para hacerle frente a los enemigos ejemplo ese inquisitor fácilmente puede saltar utilizar el sigilo en contra del enemigo no veo no lo he visto saltar ni la primera vez pero ahí vamos leo me quedé sin ahí me quedo sin munición trato de de esconderme para que no me sigan disparando se me queda con un solo número y voy a voy a por él voy avanzando aquí viene otro enemigo vamos a tratar de ir hacia atrás para destruirlo creo que ese salto estuvo malísimo ah alguien nos volaba fíjense acá voy a darle a cargar mis balas las municiones ya que me quedan pocas espero los 10 segundos coloco como target el fújense que se acerca hacia mí y ayudo a mi compañero para bajar el escudo y poder destruirlo fácilmente entre los dos ya quedan los enemigos es cuestión de jugar con táctica y estrategia yo me voy hacia las balizas porque vamos perdiendo en el tema de las balizas y nunca toca estar confiado en ligas bajas tampoco en ligas altas a veces pueden dar la vuelta aunque ya quedan dos enemigos solamente con robots no se te olvide dejarme en la caja de comentarios en qué liga estás yo tengo una cuenta en liga campeón y tengo esta cuenta en liga plata voy a comenzar a jugar más la cuenta que está en liga plata para aprovechar el pase de temporada todos los recursos que te regalan así puedo mejorar los robots y las armas que me hacían falta y puedo acumular algo de recursos como plata oro y pilas de energía para seguir jugando sé que mucha gente está en liga campeón pero también sé que hay mucha gente también en ligas bajas como liga oro liga experto liga maestro liga diamante ups aquí sale un Gepard fíjense acá lo que les estaba diciendo de esta combinación el Gepard tiene Nuricuns y tiene las Molots entonces no es tan efectivo a la hora de atacar si le vas a colocar Nuricuns pues termina de colocar el Nuricuns miren que hay un Ares este es el segundo Ares que veo en esta liga y creo que es el mismo jugador me ha salido dos veces bueno pilotos si te gustó el video le puedes dar like lo puedes compartir con tus amigos te puedes suscribir al canal si te gusta esta clase de contenidos y nos vemos en otra próxima oportunidad bye bye y nos vemos